¡A huevo! ¡A huevo! La conoce como la más suelda Cuando llega el baile rompe la discoteca Mírala como se menea la beba Se vuelve loca al revivar ¡Y su chiste! Más chistoso del año es... Este, estaban dos señoras en la parada Pero viejitas así como mamá Chelo ¿Dónde está mamá Chelo? Mamá Chelo, bueno así, dos viejitas como ella Están las dos sentadas y luego le dice una a la otra Oiga, aquí pasa el 31 Dice, no, la paso en mi casa con la familia ¡A huevo! ¡No, no, no! ¡Me salve, me salve! ¡Me salve! ¡Sí, la risa! ¡Sí, la risa! ¡Que pasen los reyes magos!